Las chicas, chicas nuevas, chicas de salón De la calle, de la noche y la prostitución Pelujeras, camareras, policías, sí Travestidas, pervertidas, modelo o actriz Quieren rock, quieren rock, todas quieren rock Quieren rock, quieren rock, como bailan rock Quieren rock, quieren rock, que saben de rock Quieren rock, quieren rock, soledad en rock Ya la mierda con tu nombre Presidentas, oligarcas, reinas sin poder Carmelitas, bien duritas, en un cabaret En escuelas, colegiales, son un souvenir Secretarias de rodillas, te van a pedir Quieren rock, quieren rock, todas quieren rock Quieren rock, que quieren rock, como bailan rock Quieren rock, quieren rock, que saben de rock Quieren rock, quieren rock, sociedad rock, pedazo de puta Quieren rock, que saben de rock, que saben de rock Quieren rock, que saben de rock, como bailan rock Juana de Arco, Juana Viale, Ana Frank, Eva Braun y Virta Legrán Quieren rock, quieren rock, todas quieren rock Quieren rock, quieren rock, como bailando Quieren rock, quieren rock, que se ven de rock Quieren rock, quieren rock, sociedad de roya, la mierda con tu rol, nena Quieren rock, quieren rock, que se ven de rock Quieren rock, ya que se ven de rock